Efectivamente, es el mutualismo administrativo que ya desde hace muchísimos años venimos denunciando la falta de financiación, es decir, estamos asistiendo a cómo el gobierno está desasistiendo sanitariamente a sus funcionarios y claro, estamos muy preocupados porque no podemos olvidar que en el programa de SUMAR pues viene que quieren acabar con las mutualidades administrativas y que el año pasado metían una proposición no de ley que iba en ese sentido y aquí lo que estamos hablando es de la asistencia sanitaria de nuestros policías o de nuestros jueces o en general del personal funcionario. ¿Es un privilegio que tienen los funcionarios? En absoluto, esto es colaboración pública-privada, es asistencia sanitaria pública que se presta a través de estas mutualidades y que lleva funcionando en España desde hace muchísimos años. Es que no tenemos que olvidar que cuando surgen estas mutualidades es que los funcionarios no tenían acceso a lo que era el sistema público de asistencia sanitaria. Es un sistema que está funcionando razonablemente bien, que falta financiación y que prevé o provee, mejor dicho, de 300.000 puestos de trabajo en sanidad privada. Si en muchas pequeñas ciudades de España tenemos la posibilidad de poder tener sanidad privada es gracias a que existen estas mutualidades. Entonces nosotros desde luego apostamos por esta defensa y realmente lo que está haciendo este gobierno es un tema ideológico. La izquierda desde siempre ha considerado mal esta situación y se lo quiere encargar. Sí, bueno, yo recordar que en los últimos 30 años la inmensa mayoría de los servicios públicos que prestaban empresas públicas, de nada muy mala, pues ahora los prestan empresas privadas a plena satisfacción del consumidor. Y estoy hablando de, mire, hemos hablado precisamente de la telefonía, el petróleo, la electricidad, todo tipo de servicios digitales, el transporte aéreo, que antes también era público, hasta la comunicación. Antes solamente había televisiones públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hayan quedado dos residuos de este atavismo anti-empresa privada que están en el mundo de la educación y en el mundo de la sanidad, donde el porcentaje de nacionalización de estos sectores es altísimo, lo cual, por otra parte, hace que funcione mal y que cueste muchísimo dinero al erario público. Y entonces, bueno, lo que estaba diciendo Miguel es exactamente eso. Hay un prejuicio ideológico contra algo que no tiene por qué sufrirlo porque funciona bien. Y cuando se establece, el usuario está contento con el servicio recibido.